Hola a todos. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video con sus seres queridos antes de cambiar a nuestro video. Veamos qué sucede en el nuevo episodio de la serie Emanet. Cuando Ser llega a casa, ve a Yaman frente a ella. Yaman agarró el cuello de Fikret y me gritó, ¿Cómo hiciste eso? Fikret le dice a Yaman, escuchando. Pero Yaman no escucha. Él asiente hacia Fikret. Comienza a dar puñetazos. Seher intenta separarlos. Yaman saca su arma. Seher dice que no es su culpa. Ed dijo no. Yaman dice quién tiene la culpa, luego dímelo. Agarró a Seher por el brazo y le gritó, anda, anda. Duygu, Ali y Volkan están en el cargo con el comisionado. Ali gritó para prestar atención a Duygu. Mientras tanto, Volkan apuntó a Ali. Cuando aparece Ali, inmediatamente saca su arma. Ali recibe un disparo. Yaman tomó a Seher del brazo y lo condujo al interior de la mansión. Esta casa, en la que me mentiste y me engañaste frente a todos en el Yaman Home, será tu prisión, ni siquiera pondrás un pie en esta casa. Se quedará aquí de ahora en adelante. Dice que no como ama de casa, sino como un preso que cumple su condena. Mientras tanto, Kanan y Volkan se miran y disfrutan de lo que Yaman le dijo a Seher. Yaman lleva a Seher al jardín y la toma del brazo. Reunió los recuerdos y las pertenencias de Seher en el jardín. Zual y Kanan lo siguen desde la terraza. Incluso en su ira, Zual dice cuánto lo ama todavía, cuánto está enamorada. Yaman quema las cartas de Seher y todos sus recuerdos ante sus ojos. Seher también llora. Yaman llora porque llora. Dime por qué lloras, por qué quemaste todo. Se va gritando. Debido al desempeño negativo de la serie y las críticas que recibió la serie en los últimos días, la serie se aceleró.En el episodio transmitido anoche, Seher todavía está en el estudio de Yaman. Recuerda el primer paso que dio para casarse con él. Recuerda el momento en que estabas casado y cuando estabas más feliz y emocionado. Recuerda la primera vez que Yaman lo besó. Todavía estoy en tu corazón, Yaman? Se dice a sí mismo, todavía me amas, a pesar de lo que te he sometido? Arif, recuerda las palabras de tu padre, deja que tu corazón sea tu brújula. Mostrarse siempre el uno al otro. Nunca olviden la promesa que se hicieron el uno al otro. Recuerdan lo que dijiste. Seher siguió llorando en la habitación de Yaman. Seher entra al dormitorio. Ve que no hay ropa en el armario. Ve que no hay fotos de Yaman. Dice que querías borrarme. Di que no dejas de rastro de mí en tu vida. Levanta su camisa de la cama y la huele. Seher ha estado anhelando estos sentimientos durante dos meses. Hagas lo que hagas, creas lo que creas, tienes razón. ¿Pero y si él dice que no dejas de amarme? Chica, ofende, ofende, pero por favor no te rindas conmigo. De nuestro amor. Habla contigo mismo. También inhala el aroma de Yaman. Mientras tanto, Yaman, Ziya y Yusuf regresan a casa. Zinger se sorprende al ver a Yaman. Él pregunta por qué regresaron temprano. Dice que regresaron a la mitad porque a Yusuf le dolía el estómago. Zinger quiere evitar que Yaman vaya a su habitación, pero no puede. Yaman dice que descansará porque le duele y se va a su habitación. Zinger le gritó. ¿Yaman dice que beberás café? Yaman dice que no, dije que descansaría. Ve al dormitorio. Siente el olor de Seher. Cuando Seher escucha la voz de Yaman, se esconde en el baño. Mientras tanto, Zinger reaparece. Dice que puedes olerlo. ¿Dejaste un artículo? Te dije que tiraras todo lo que le pertenecía. ¿Por qué este lugar huele a él? Rompe las sábanas de las mantas. Zinger dice que descanses en la sala, yo me encargo. Yaman dice que quiere estar solo y envía a Zinger. Duygu está en la puerta de la sala de archivos, al inspector, no salga de ahí. ¿Por qué no puedo descifrarlo mirándote la cara? Intenté todo tipo de formas de decírtelo, pero pensé que lo más importante era hablar. El inspector Ali dice te amo. Pero Ali salió de la habitación para comprarte. Hay un volcán en la habitación. Yaman está muy enojado porque vele el olor de Seher. ¿Por qué no puedo arrancarte de mi corazón por lo que me hiciste, Yaman Kirimli? Él pregunta por qué este amor está tan enojado contigo y te odia tanto. Tira todas las cajas del armario al suelo. Ella está muy feliz de saber que Seher Yaman la ama. Porque ella no se olvidó. Yaman abre la puerta del baño. Seher está detrás de la puerta. No veas Seher. Mientras tanto, suena el teléfono. La persona que llama es Nedim. La encontré, gritó. ¿Cómo es posible que no lo encuentres? Ese granizo había llegado al fondo de Yusuf. Ella dice que no me disculpo, hágaslo que hagas, la encontrarás. Duygu y Ali entran en la habitación. Ven que Volkan está allí. La emoción es muy atenta. Ali dice que está seguro de que estás bien. Duygu dice espera, volveré pronto. Yaman dice dónde diablos estás, qué diablos estás haciendo. Mientras tanto, recuerda verlo conocido en la escuela. No importa cuánto odie Yaman a Seher, todavía está enamorado de ella. ¿Será este amor suficiente para volver a unirlos? Yaman dice que no importa cuánto corras, te encontraré. Si te metes en el suelo siete veces, te encontraré. En este punto, comienza el dolor. Sale a la terraza a respirar. ¿Dónde estás? Gritó el traidor. Seher aprovecha esta oportunidad y sale de la habitación. Pero, ¿estás contento o triste por lo que has oído? Cuando Seher sale de la habitación, escucho la voz de Yusuf. Mira a Yusuf a través de la puerta. Yusuf dice que sé por qué me duele el estómago, por eso extrañaba tanto a mi tía. Fui con mi tío. Me gustó allí. Lo tenía mi tía, dice que estaba muy bonito ese día. Yusuf dice que me duele mucho el estómago. Junto a él está Ziya. Dice que le voy a preguntar a Yaman qué medicina darle. Al salir de la habitación, Ziya arrojó la medicina en su mano. Ziya habla sola. ¿Qué hiciste? Ziya dice que nunca se tomaron de la mano. Empieza a recolectar drogas. Algunas de las drogas llegaron a Seher. Justo cuando Ziya va ahí, Yusuf grita. Mientras tanto, Seher desciende inmediatamente. Ve a Kanan en su camino a la puerta. ¿Crees que lo que hiciste se escapará? Eventualmente serás castigado. Kanan está hablando con mi morena por teléfono. Dice que se va de vacaciones interminables. Seher dice que te vayas ahora. Dime cómo voy a salir de aquí. Seher está buscando una oportunidad para salir por la puerta. Kanan olvidó su billetera en casa y fue tras él. Zual está esperando en el centro comercial. Kanan tomará tu billetera y regresará. Mientras tanto, Ziya encuentra a Seher y llama a los guardias de seguridad para que lo saquen. Así es como Seher logra salir. Cuando miran hacia atrás, mi hogar es mi hogar, queridos. ¿Podemos volver a los viejos tiempos? ¿Puedo unirme a ustedes? Qué malo es estar al acecho como un ladrón en tu propia casa. ¿Puedo llevármelo? Yaman también sale de la casa. Dice que no quiere perder el tiempo buscando a Seher. Zinger vuelve a intentar detenerse, pero falla. Seher toma un taxi. Yaman está saliendo en ese momento. Seher colocó su chal rojo al lado de la casa. Yaman se da cuenta de esto. Él detiene el coche. Consigue el chal de inmediato. El olor dice que está aquí. ¿Cómo te atreves a ponerte en mi camino? ¿Cómo te atreves a venir a mí? Las imágenes de la habitación alrededor de la mansión deben haber dejado una marca en la parada de taxis, le dice a Nedim. Seher llega a la casa donde vive con Fikret. Convocatoria es centenario. Dice que tenía curiosidad y Yaman se fue inmediatamente después de él. Él pregunta si hay algún problema. Seher se preguntó por Yusuf. Tenía dolor de estómago cuando salió de la mansión. Fikret le dice a Seher dónde estás, me muero de curiosidad. Está llorando porque extrañé mucho a Seher. Fikret, no me digas cómo llegaste a la mansión. ¿Qué harías si Yaman lo atrapara? Duygu recuerda cuando Ali le propuso matrimonio. Ali dice lo que pasó, ¿por qué bufraste? El historial de ventas de drogas emocionales dice que sí. Ali también recuerda esa oferta. Hemos llegado al final de esta sección, amigos, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós.